Gas lacrimógeno en el Parlamento de Kosovo. Los diputados ultranacionalistas de la oposición interrumpieron la primera sesión del año con el lanzamiento de cartuchos de gas en protesta por un acuerdo de normalización de relaciones con Serbia llevado a cabo por el gobierno, al que exige la dimisión en bloque. Esta sorprendente práctica se ha repetido varias veces desde hace cinco meses.